Hola, ya llega la navidad y no podía faltar un vídeo de life hacks navideños, vamos a ver 5 El primer life hacks es para el papel de regalo, tenemos que envolver un montón de cosas estas navidades y cuando terminamos de utilizar el típico rollo de papel seguro que es difícil guardarlo, se desenvuelve y se termina estropeando así que vamos a protegerlo y sujetarlo con un simple rollo de papel higiénico lo abriremos de manera transversal y sujetará nuestro rollo de manera perfecta, no necesitamos nada más y además no lo daña ni le crea arrugas Vamos con el segundo truco navideño con el cual vamos a personalizar un simple sobre blanco que no tiene ninguna gracia para la navidad si vamos a entregar aquí nuestro regalo o nuestra tarjeta de felicitación empezaremos abriendo nuestro sobre de manera que quede plano y nos sirva de plantilla ahora la colocamos sobre un papel que nos guste, un papel decorado que puede ser perfectamente un papel de regalo y marcamos todo el contorno de nuestra plantilla para hacer un nuevo sobre vamos a recortarlo y o bien lo utilizamos de manera independiente volviéndola a doblar o lo pegamos sobre el sobre blanco anterior para que quede más reforzado yo os recomiendo esta última opción pues lo pegamos de nuevo todo en su sitio y ya tenemos un sobre nuevo decorado mucho más bonito y apto para la navidad aquí metemos nuestros regalitos o nuestros mensajes navideños y no solo podemos personalizar los sobres sino también pequeñas tarjetitas o etiquetas para los regalos o para el árbol utilizaremos de nuevo papel de regalo, trocitos de cartón y cuerdita o cordel pues es facilísimo vamos a dibujar con un lapicero la forma de nuestra etiqueta sobre el cartón y la recortamos puede ser rectangular, redonda o simplemente así con forma de triángulo en uno de los lados cuando tengamos la forma la pasamos a nuestro papel decorado o papel de regalo marcamos la silueta y la recortamos ahora ya podemos forrar nuestra etiqueta por uno o por los dos lados como prefiráis a continuación vamos a hacerle un pequeño agujero en los extremos para atarle el cordelito y poderlo colocar en nuestros regalos o nuestro árbol por el otro lado escribiremos un mensaje de felicitación o simplemente el nombre de la persona a la que vaya destinada el regalo en este caso un bonito bote de conserva casera facilísimo como habéis visto para darle un toque especial a estas navidades con cositas y manualidades caseras cuarto truco o lifehack este truco nos va a servir para evitar que se nos enrede en todas estas tiras de luces luminosas de navidad cuando tengamos que recogerlas si se hace en un nudo es complicadísimo de deshacer mirad simplemente vamos a doblar un cartón o una bolsa de cartón o papel de esta manera y alrededor de ella vamos a enroscar nuestras luces de esta manera las podemos guardar sin peligro o miedo a que se enreden y se formen nudos en el cable y vamos a finalizar el vídeo de hoy aprendiendo a hacer un lazo o moño totalmente casero parece complicadísimo pero ya veréis que no lo es seguimos con el mismo papel de regalo tenemos que recortar unas cuantas tiras de distintos tamaños ahora lo vais a ver las dibujamos sobre el papel y las recortamos las medidas y cantidades son estas que estáis viendo así que parad el vídeo y anotadlas tomamos una de las tiras más largas y las doblamos de esta manera formando dos pequeños rizos en los extremos los sujetamos con celo o cinta adhesiva vamos a hacer lo mismo con el resto de las tiras os tienen que quedar de esta manera podéis hacer más o menos cantidades como vosotros queráis vuestro lazo o moño cruzamos las grandes de manera que se forme una estrella pegándolas con cinta adhesiva y poco a poco vamos poniendo las tiras más pequeñitas en la parte central de manera que al finalizar como veis nos queda un moño perfecto para colocar y adornar nuestros regalos mirad que chulo un lazo diferente y totalmente casero pues estos han sido los 5 trucos, life hacks o ideas para estas navidades que espero que os sirvan y podáis personalizar vuestros regalos de una manera súper bonita, económica y fácil si queréis ver más life hacks navideños el año pasado hicimos estos 10 life hacks que si no lo habéis visto seguro que os van a encantar aquí os dejo el link besitos y feliz navidad a todos chao